Música Música ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas vos? Música ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué me vas a decir que te vas a decir? ¿Qué vas a decir con esa cartera ahí? ¿Qué vas a decir? Pero miralo aquí Quedamos a estar a las 8 acá vos Mi canción te pasa Malo Por toda la herramienta que me agarré esta mesa ¡Me voy! ¿Sabés qué pasa por ahí de tarde? Volví a ir de casa, decime Fui al puto de... ¿De quién? ¡Ah! ¡Ah! Al descubrimiento del punto del General del Consejo del Vaso Artía acá en el ISO ¿Cuándo fue eso? ¡Fue hoy! ¡Ven a hablar por acá porque se ven aquellos... Silencio, por favor, un poquito, muchachos, gracias Entonces... ... ... ... A ver, la señora se enojó allá A ver, señora, siéntese ... ... ... ... ... Silencio, silencio ... ... ... ... Silencio, por favor, muchachos ... 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 ¿Pero capítico, señor Julio? Sí, va. Sí. Ahora sí me escuchan, ¿no? Gracias por hacer silencio Ya al anticipado ¿De qué gusto estuviste? Estuve en el mundo de José Que me ha sortido Enfrente del City Hall de Elisa Y le estaba diciendo a Gabriel Que por eso es la razón De que llegué tarde A las 12 meses ya terminó eso Bueno, pero me entró la nostalgia Y se me ocurrió comprar Un azadito en Casa Blanca ¿Y? Y después empecé a hacer fuego ¿Cómo hiciste fuego? ¿Cómo te hiciste fuego? Enfrente del gusto Gracias, mamá Bueno, y viste la gente Cómo está la situación En toda América Pasó la policía Y me dijeron Muchachos, vos no podés hacer fuego ¿Y esto qué? Bueno ¿Ya salió tu hombre ya? Bueno La que quiera adquirir esto Usted sabe que está en la venta, ¿no? Katri los hace Porque estamos en Son de Paz Escuchame, llegás tarde ¿Tendiste el chaleco por lo menos? Bueno, trajo unas cuantas cosas Que eso te quería decir Bueno, a ver, mostrame Bueno, vos tenés mi micrófono Que yo voy a abrir la bolsa Porque la gente se debe esperar Cualquier cosa lo que dé acá Pero es el chaleco Ahí puede salir No, no Al principio No, esto no ¿Y eso? Caramba, la pará No, no, eso era algo La prueba De que yo fui en... No, tampoco Pero venís preparado No, es que les quiero mostrar algo A ver, si no me puedo agarrar Si no me querés Tengo una colita ahí, esto Que fui a comer al chavo Y después tengo algo bien Uy, ¿y eso? Para, ¿y eso es que les? A ver, Sandra Uy, simplemente era un alistigo Para que la gente se ría Pero se ve que somos un poco este... Es difícil Vos, cambiate, cambiate, cambiate Dale, ponete chaleco y vamos, dale Está aburriendo ya Pará ¿No vino contigo la bailarina? No A ver Dos voluntarios Sin pelearse Dos voluntarios Pará 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 Menos mal que Bueno, que a la bailarina Si fuera a ir a... Trae los tambores No, no se mueve Vamos arriba Un aplauso Un aplauso a la bailarina ¿No? Vamos acá a tener Vamos acá a tener Ducaterin Ducaterin Dien treinta y cuatro Estarán 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 Ducaterin ¡Gracias!